En menos de un mes, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha visitado dos veces el departamento de Antioquia y en la última revisión a las cifras COVID, mostró su preocupación porque, según él, los contagios en el departamento siguen en alza. Un departamento que se ha cuidado mucho, el departamento de Antioquia, pero evidentemente todavía con una masa de personas susceptibles muy amplia que pueden generar una afectación importante en las próximas semanas. Por esa razón, se tomaron medidas de corto plazo que tienen que ver con el próximo fin de semana. En cifras, la Secretaría de Salud de Antioquia estima que el 80% de la población es propensa a contagiarse. Estamos en un límite alto de casos y un límite alto de unidad de cuidados intensivos y se vienen días que son de mucha movilidad social, entonces ahí acudimos al compromiso de la gente. Casi 5 millones y medio de personas en Antioquia son susceptibles al virus.